Música Tras poner punto y final a su historia de amor de 12 años al lado de René Ramos, 40 años, hermano de Sergio Ramos, 32, Bania Millán ha vuelto a encontrar el amor al lado del doctor Julián Bayón, mientras el hermano del futbolista hace lo mismo con la cantante Lorena Gómez, 32. La modelo no ha dudado en hablar sobre su situación sentimental con los medios presentes en el desfile de Andrés Sardá. Andrés Sardá es una firma muy femenina. ¿Usted se considera una mujer femenina a la hora de vestir? Sí, ¿por qué no? Soy mujer, me gusta. ¿Qué es lo que le gusta más de sus diseños? Me gusta en general, a mí me gusta la moda, cambiar. Me gustan todos los estilos y poder adaptarlos al mío. Bania junto al doctor Julián Bayón. ¿Piensa mucho sus looks antes de salir de casa? Sí, es cierto, a lo mejor en eso soy coqueta o femenina, me parece como un arte. ¿Qué prenda no falta nunca en su armario? Básicos, negros y blancos, los repito comprando. De mis a mis, este domingo va a desfilar Ángela Ponce. ¿Qué consejos le daría a ella ahora que se enfrenta a este éxito que está teniendo? Pienso que, como todo en la vida, cualquier oportunidad que llegue hay que disfrutarla y aprovecharla, aprender de ella y aprender de todo, de lo bueno y de lo malo. ¿Echas de menos la pasarela? Sí, a veces. Estoy bastante alejada ahora mismo de todo eso, pero sí, es algo que siempre me ha gustado. ¿Es mujer de dar consejos? Soy mujer de dar consejos, soy pesadamente consejera. Pero bueno, también trato de escuchar y aprender de los demás. Esta jornada también va a ser un día muy importante porque viene Lorena Gómez, no sé si la conoce. La conozco como cantante. ¿Qué le ha dicho René de su nueva relación? Obviamente no hablamos de su nueva relación. Vania Millán y René Ramos en la boda de Miriam Ramos y Carlos Muela en Sevilla. G3. ¿Pero se alegra por él? Por supuesto. A ver, yo he estado muchos años con René. Cuando hubo que dejar la relación lo hice bastante convencida, y le deseo lo mejor, y sin rencor, de verdad se merece lo mejor. Su relación no terminó de manera conflictiva, ¿no? Hay de todo en la viña del señor pero, de verdad, que yo ahora no le tengo rencor, que sea feliz, y yo estoy súper agradecida de los años que estuve a su lado porque me enseñaron mucho. Él ha rehecho su vida y usted también. Claro, yo creo que él se alegra por mí y yo por él. Al fin y al cabo, tú dices, bueno, que cada uno tenga lo mejor. Y yo estoy súper a gusto y, en realidad, soy responsable de mi vida. No tengo que mirar cómo le va al de al lado. ¿Su corazón cómo está? Feliz. La verdad es que estoy súper agradecida, incluso a veces podría decir que orgullosa, del paso que di, del esfuerzo que hice y del premio que me he llevado y eso? Hombre, no es fácil terminar una relación de doce años, pensar en si lo has hecho bien o mal, seguir adelante, pensar que es lo mejor que has hecho porque no era todo lo que tú pretendías o querías de una relación. Y, después, darte cuenta con el tiempo de que tenías razón. No es fácil romper con su pareja ni con su familia, porque usted con Pilar Rubio, con Sergio, con los padres, se lleva de maravilla. Sí, por supuesto. ¿Se plantea ahora la maternidad? Me planteo todo, todo lo que se pueda plantear y yo me lo planteo. Yo creo que lo importante es estar bien y todo lo que tenga que venir que venga, yo con las manos abiertas. Más información, Bania Millán confirma su relación con el cirujano Julián Bayón.